Y continuamos aquí en Futuro Regional y vamos a seguir también porque hoy sí estamos en LT3 a partir de las 22 horas, pero ahora estamos acá. Así que vamos a presentar a nuestros panelistas que ya los tenemos aquí con nosotros, seguro los que nos vienen siguiendo hace mucho tiempo ya los conocen. Lo tenemos aquí al doctor Adrián Ruiz con nosotros. Adrián, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Gina? Me gustaba la gorrita, ¿te la sacaste? A mí también me la hicieron sacar. ¿Pero quién te la hizo sacar? No sé. Me la pongo, mirá. Bueno, póngasela, a ver. Y el público, ¿qué decía? No, me dice que no, me dice que no. Bueno. Me gusta porque él hace caso, me encanta, me encanta. Sí, me debo al público. Se debe al público. Y Adrián no está solo, siempre viene acompañado también del doctor José Ferrara con nosotros. José, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Todo bien? Bien, ya nos vamos a centrar en la parte política porque este es un programa político, pero justamente al verlos a ustedes me acordé del día de ayer porque fue el día de los emojis. ¿Viste que estamos con el tema de los emojis? Sí. Ustedes lo saben usar o más o menos. Usan los emojis en una forma de comunicarse. No, sí, sí, sí. Yo lo uso. Yo tengo hijas adultas y adolescentes, entonces me los paso y los copio. Claro, pero ustedes dirán, ¿por qué me preguntan a mí? Y bueno, estoy preguntando porque justamente hay un país donde esta, que sería el bien, el ok, la manito arriba, tiene un peso muy fuerte en otros países al punto de que te puede llegar a embargar, o sea, tiene una validez como una firma, no sé si estaban al tanto. Ajá. Aunque sea el pulgar, aunque sea el pulgar. No tiene valor. Porque hay que ver las interpretaciones que se le da. Así es. Bueno, hablando de interpretación, bueno, hablábamos de los emojis, ayuda muchísimo a recalcar una frase o lo que estamos justamente diciendo, ¿no? Porque a veces uno lee algo y dice, me está retando, me lo está diciendo con cariño, ¿de qué manera me lo está diciendo? Le pones un emoji y recalcas la... Es una moda y atempera algunos temas de conversaciones y a su vez es una forma pícara de que cuando querés decir algo y no lo quisiste decir, poniendo la carita de vergüenza, poniendo la carita de esto, puedo decir cosas que no te animaría a decirlo. A decirlo en persona. Me parece que hay un poco de cobardía y mejor es decirlo cada una de las palabras como son. Las palabras como son. Bien, en el primer bloque estuvo el doctor también aquí, Rodrigo Mazzucini, hablando con Rubén Sauro sobre el tema del caso Casco, que seguramente también lo vienen diciendo. Y como para tener otra mirada, ¿no? Sabemos que tenemos aquí abogados que vienen trabajando hace mucho tiempo en diferentes casos. ¿Qué mirada te parece a vos, José Ferrara? Porque, bueno, absolvieron a los policías. ¿Cómo...? Asolvieron a todos, sí. Sí, con un voto de disidencia del presidente del tribunal, justamente el doctor Pablusi. Bueno, ahora se va a dirimir eso en casación. Obviamente, yo supongo que todos los abogados de la familia de las víctimas van a presentar ese recurso. Y, bueno, la visión que nosotros tenemos... Eso me interesa. Me gustaría saber cuál es la opinión de ustedes. No comparto con la resolución del tribunal. Yo tengo que ser claro. ¿Por qué no comparte? Porque es muy difícil explicar que un cuerpo que haya sido... Que el autor se haya dado que al ingreso al agua haya estado muerto, ¿cómo hizo para llegar al agua? ¿Y cuándo? ¿Y por qué se tuvo que haber falsificado todas las documentaciones de ingreso en la comisaría séptima de Rosario, que su jefe era el comisario Álvarez, que hoy fue asuelto de culpi cargo? Habrá que ver los fundamentos. Me parece que eso es lo más importante que hay que esperar. Acá el profesional que estuvo anterior a nosotros dijo, yo soy cauto. Me parece que es una buena elección en ese sentido. Hay que ver lo que dicen los fundamentos. Los fundamentos van a... Y van a ver por lo menos dos grandes fundamentos. Uno de los fundamentos por la mayoría, que fueron los que decidieron la solución. Y también va a ser muy importante el fundamento en disidencia del doctor Pablusi. Y supongo que van a ser bastante contradictorios uno del otro. Por eso la toma de decisión de uno en votar en disidencia. Nada más ni nada menos que el presidente del tribunal. Por lo menos lo vivo reiterando. Y bueno, yo tengo una posición contraria al fallo. Y bueno, no voy a dejar de decirlo. Sigo sosteniendo eso. Sigo sosteniendo que es una práctica muy usual de la policía en hacer estas cuestiones. Lo mismo había pasado en causas anteriores. En la cual también obviamente incluso ni siquiera se llegó a un juicio. Sí estoy en total desacuerdo en los plazos en que se hizo este juicio. Una persona no puede estar privada de la libertad seis años sin haber una sentencia. En eso sí estoy totalmente de acuerdo. Difiero mucho en esa posición. El juicio tuvo que haber sido mucho tiempo antes. Y tampoco fue un juicio durar más de un año, un año y medio como duró este. Entonces, sabemos las condiciones del juez federal, la infraestructura. Pero bueno, me parece que eso sí se debe evitar. Una prisión preventiva ese día en esos tiempos no se puede tolerar. Me parece muy bien. Yo creo que acá justamente está bueno escuchar las diferentes voces. Y más que todo con abogados prestigiosos como son ustedes. Y que bueno, la gente que nos está escuchando también pueda decir. Bueno, tenemos dos miradas. Y no sé si acá Adrián Ruiz coincide o... Vamos a esperar los fundamentos, que va a ser importante los fundamentos. Eso es en septiembre, ¿no? O Juanche. Sí, acaban de decir que fue en septiembre. Claro, sobre lo que estuve leyendo en septiembre. Y sobre tema de desaparición forzada, el día sábado en Radio Gran Rosario vamos a hablar sobre el terrorismo de Estado en Perú. Y por eso es muy importante ver cómo nos escuchás. Y vamos a analizar cómo las cuestiones se traspola después del plan Cóndor. Y cómo después de... A pesar de la recuperación de ambas democracias, de ambos países, Perú la recupera la democracia en el 80. Pensamos que... Pensar que Belagunde Terry fue el primer presidente democrático elegido en Perú después de la última dictadura militar. Pensamos que también hubo una dictadura con Fujimori. Y la recuperación de la democracia con Raúl Alfonsín como primer presidente. Esas estructuras desaparecerán, vienen existiendo. Por eso le digo a la audiencia, el sábado que viene se va a hacer un análisis en Gran Rosario, el programa que conducimos junto a José Ferrara, que está el doctor Gustavo Tomás... A partir de las ocho de la mañana. ...el psicólogo Carlos Benito, después se repite el día domingo. Vamos a hablar del terrorismo. Si bien vamos a tratar Sendero Luminoso, como una gran parte de la historia muy importante del Perú, vamos a ver cómo actúa el Estado, las SISCHE, que lo conocés bien vos, este grupo de paracaidistas que mataron muchísimas personas, y sobre todo en el color de piel de las víctimas del terrorismo de Estado. En Perú, en Perú, la ser indígena es prácticamente estar en la mira de las fuerzas de seguridad para que, desde una golpiza hasta tu muerte. Creo que, Adrián, clarísimo, desde ya te agradezco que tomes este tema. Y, bueno, coincide, bueno, en cierta parte con lo que dice acá José Ferrara, que justamente tiene que ver con el caso que no están para nada de acuerdo con el fallo de este momento. No estamos esperando los fundamentos. Esperar los fundamentos. Esperar los fundamentos y no lo atreveríamos más, sobre todo cuando el doctor Mazzucchini estuvo en la causa todos los días y, bueno, el que más la conoce. Claro. Nosotros vamos a esperar los fundamentos, pero sí también es interesante analizar lo que son las estructuras desaparecedoras. No vamos a decir que en este caso, hasta leer los fundamentos, si lo existió o no lo existió, pero sí es necesario, es necesario, Lina, que la sociedad entienda cómo funcionan las estructuras del Estado y quién son los estereotipos criminales de esas estructuras y por qué el color de piel de una persona puede ser que vos seas golpeado y que te hagan desaparecer. Si no entendemos esto, realmente no estamos entendiendo de cómo funciona la punición arbitraria de ciertos agentes del Estado. Bien, perfecto, quedó clarísimo y también queda clara la postura que ustedes tienen. Vamos a esperar qué es lo que pasa. Como dijimos, aparentemente todo esto va a suceder en septiembre. Por ahora la última información es que quedaron absueldo los policías. Sí, esa es la realidad. Esa es la información que hoy vale. Claro. Hoy es la información que hoy vale y creo que la palabra autorizada la tuviste temprano, que fue el doctor Mazzucchini, que él estuvo en el juicio. Así es. Y donde también escuchamos la palabra del padre que dijo que acá en el país no hay justicia. Este, obviamente, es esperar, obviamente, que la familia no esté para nada conforme con la decisión. Nos quedamos también en este momento porque estuvimos con elecciones aquí en la provincia de Santa Fe. Así que me gustaría saber qué opiniones merece, que están conformes con lo que pasó. En este caso ya tenemos a dos candidatos, podríamos decirlo, más fuertes para gobernador. Lo tenemos ahí a Lewandowski, también lo tenemos ahí a Pujaro. Pujaro, sabiendo que Pujaro ya estuvo de ministro de seguridad, ustedes ya lo han venido siguiendo, lo han venido trabajando, ¿qué opinión les merece? No, no, no. Va a ser una elección en la cual empieza con una amplia ventaja Pujaro. Pujaro, algunos consideran que es irremontable, para otros consideran que si puede enamorar una parte del electorado y una parte del electorado podría volverse más pareja esa elección. En estos temas medios que se terminan transformando en medio balotage, va a haber un voto que no es que se sienta espantado por una figura y puede ir a la otra, pero en principio todo parece que se le hace muy difícil a Lewandowski y bueno. Claro, a mí me genera duda, Ferrara, por ejemplo, en este caso donde la tenemos a Lozada, que se encargó, en el minuto de cámara que tenía, de decir que Pujaro era un narcotraficante, o sea, lo declaró, lo dijo que era un narco y se encargó de hacerle fama en ese sentido. ¿Crees que los votantes de Lozada van a ir a Pujaro? Mira, acá hay estas elecciones, hubo grandes ganadores y grandes perdedores, eso en primera cuestión a decir. También hubo una gran deserción de votantes, que eso también hay que tener mucho en cuenta y a mí como ciudadano me preocupa. Y era muy difícil votar, porque también acá se juega a ganar y no se juega a mantener la ideología de cada partido. A veces preferirle perder y no venir con cualquier candidato para salvar una elección. Eso como cuestión principal que me gustaba manifestarlo. Y después lo de Lozada, obviamente, que nosotros acá lo dijimos en el programa, me parece que era una estrategia, porque creo que ella decía que iba a ganar, pero creo que los números había, que le iban en contra, y fue una estrategia de Lozada para ver si podía ganar la interna con Pujaro. Yo creo que la gente no se preocupa tanto por eso, porque de hecho si se hubiese preocupado por eso hubiese ganado a Lozada. Y no fue así, ganó Pujaro y con un gran margen, aún filtrándose llamadas, comunicaciones telefónicas de Pujaro, que todo el mundo las conoce, que no vale la pena resaltarlo en este momento. Yo creo que la gente no mira tanto eso, no sé lo que va a hacer Lozada, porque realmente hizo una campaña muy agresiva. Supongo que va a acompañar, porque ella se debe al partido, y supongo que va a haber un disciplinamiento vertical sobre eso. Pero bueno, me parece que Pujaro dio un fuerte avance en esto, y de parte de la oposición del justicianismo va a ser muy difícil limar esta diferencia, que en la previa es muy grande. Claro, por lo menos la última información que vimos era que Pujaro dijo que se iba a juntar con Lozada, vamos a ver si llega esta famosa juntada. Lo que sí pude ver es la juntada que tuvo ya Lewandowski con los demás precandidatos a gobernadores, como Toñoli, lo vimos ahí a Clary, ahí la juntada, me parece que ellos ya empezaron a trabajar en la campaña. Sí, fue diferente la interna de ellos, fue mucho más pacífica. Sí, sí, sí. Y para nada atractiva. ¿Esa no le gustó? No, no fue atractiva. ¿Por qué no fue atractiva? No, 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 tengo atractiva en el sentido de que fue tan tranquila, que muchos dijeron que gane cualquiera. ¿Me da lo mismo si... Me da lo mismo, no hay una... Después en la general veremos, en la general sí va a ser importante. Igual un despliegue de recursos muy disparo entre uno y otro. Eso fue muy notorio. El justicialismo tuvo un despliegue muy poco y me parece que fue gran responsable acá el gobernador Perotti. No nos olvidemos que Lewandowski hasta último momento no sabía si iba a ser candidato. Para ir cerrando, ¿qué posibilidades tiene en este caso Lewandowski de remontar todo esto? Porque bueno, recién lo acabas de decir, o sea, es complicadísimo, o sea, es mucho la diferencia que tenemos en cuestiones de votos. Las pasos. Una buena elección en las pasos a nivel nacional puede mejorar la performance Lewandowski. Creo que eso, en menos de un mes tenemos una elección que es trascendente para todos los argentinos. Donde también se da esta cuestión, un atractivo de una pelea entre halcones y palomas. Rodríguez Larreta con una paloma media con garras y con un águila como le gusta reconocerse. Esa elección va a ser clave. Si una elección, si esa elección masa aparece con una fórmula, con una votación masa y gravó y sacando un porcentaje que puede ser, digamos, importante y con posibilidades para ganar las elecciones, eso mismo, eso mismo se va a transmitir en las elecciones de septiembre en la provincia de Santa Fe. Y puede ser que el voto que esté, la gente que no fue a votar, puede ser que la gente de los que quedaron afuera de las listas porque no llegaron al piso, podría ser una sumatoria importante a un candidato que en sí no tiene techo. Eso es lo bueno de Lewandowski, que a diferencia de Puyaro. Puyaro tiene techo. Puyaro tiene que dar muchísimas explicaciones que nunca le dio, más allá de que eso fue hace dos años, que lo trajeron tardíamente, pero tiene que dar muchas explicaciones y hasta ahora no le ha dado. Ferrara, rapidísimo, me sacan del aire. No, va a estar muy lindo también la general por la intendencia, lo que se va a dar con Husky en Monteverde. Me parece que ahí también va a estar muy interesante porque ahí no es la diferencia que se marcó de Puyaro con Lewandowski. Y lo que dijo Adrián, yo coincido. Y las PASO también la gente juega un poquito con el voto y después en la definitiva cambia. O sea, la fe está en lo que pase ahora en las elecciones para presidente. Sí, es muy importante. Es muy importante. Listo, nosotros vamos a seguir analizando. Recuerden que estamos en LT3 a partir de las 22 horas. Acompáñenos por ese medio, Futuro Regional, todos los días de lunes a viernes a partir de las 22. Ferrara, Adrián, muchas gracias. No, gracias a vos. Hasta la semana que viene. Nos vemos.